Hacer. Hice. Hacer. Hice. Hice mis tareas. Hice mis tareas. Deber. Debí. Debí haber preguntado antes. Lo siento. Debí haber preguntado antes. Lo siento. Preguntar. Pregunté. Preguntar. Pregunté. Pregunté si alguien había visto el gato. Pregunté si alguien había visto el gato. Visitar. Visité. Visitar. Visité. Visité a mi madre en el hospital. Visité a mi madre en el hospital. Ir. Fui. Ir. Fui. Vine. Aprendí y me fui. Vine. Aprendí y me fui. Tomar. Tomé. Tomar. Tomé. Tomé un trozo de pastel del refrigerador. Tomé un trozo de pastel del refrigerador. Planear. Planeé. Planear. Planeé. Planeé nuestras vacaciones. Planeé nuestras vacaciones. Decir. Dije. Decir. Dije. Le dije a mi padre cuánto le quería. Le dije a mi padre cuánto le quería. Lograr. Logré. Lograr. Logré. Logré pasar los exámenes. Logré pasar los exámenes. Enviar. Envié. Enviar. Envié. Envié un paquete por correo. Envié un paquete por correo. Ver. Vi. Ver. Vi. No vi a Pascal en el parque. No vi a Pascal en el parque. No vi a Pascal en el parque. Estar. Estuve. Estar. Estuve. No estuve en el trabajo ayer. No estuve en el trabajo ayer. Hablar. Hablé. Hablar. Hablé. Hablé con mi madre ayer. Hablé con mi madre ayer. Buscar. Busqué. Buscar. Busqué. Busqué vuelos para mis vacaciones. Busqué vuelos para mis vacaciones. Llevar. Llevé. Llevar. Llevé. Llevé un sombrero a la playa. Llevé un sombrero a la playa. Encontrar. Encontré. Encontrar. Encontré. Encontré a Pascal entre la multitud. Encontré a Pascal entre la multitud. Beber. Bebí. Beber. Bebí. Bebí. Bebí vino con Pascal. Bebí vino con Pascal. Perder. Perdí. Perder. Perdí. Perdí las llaves del coche. Perdí las llaves del coche. Intentar. Intenté. Intentar. Intenté. Intenté aprender español. Intenté aprender español. Esperar. Esperé. Esperar. Esperé. Esperé el tren para ir al trabajo. Esperé el tren para ir al trabajo. Convertir. Convertí. Convertir. Convertí. Me convertí en padre. Me convertí en padre. Saber. Supe. No supe responder a esa pregunta. No supe responder a esa pregunta. Vivir. Viví. Vivir. Viví. Viví en Galicia. Viví en Galicia. Querer. Quise. Querer. Quise. Quise comprar el vestido, pero no había de mi talla. Quise comprar el vestido, pero no había de mi talla. Desear. Desee. Desear. Desee. Desee este coche. Desee este coche. Estos son los 50 verbos más importantes en español en presente y pasado. ¿Conocías todos estos verbos? ¿Cuál falta? Dínoslo en los comentarios. ¿Quieres ver más vídeos? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. Desee este coche. ¿Qué? ¿Qué creo?